Mácalá, hay momentos en que debes decir las cosas rapidito, así inclusive el sexo, ¿lo puedes tener sin amor? ¿Sexo casual? ¿Qué sexo? ¿De qué me hablas? Pues de eso vamos a platicar justo en el programa de hoy, ¿gustas? Está bueno el tema, café con leche, los invitamos. ¿Cafecito? Mira, ah, la veracruzana. Vivian, ¿qué tema elegiste para el programa de hoy? A ver, dime. Se va a poner bueno el asunto porque el sexo casual, ¿qué onda con el sexo casual? Vamos a definir sexo casual. Guácala, qué rico. Es lo que ocurre cuando sales de noche, de antro, qué sé yo. Cuando menos lo esperas, con quien menos esperas, en donde menos lo esperas. ¿Qué ha pasado? Pero, ah, qué rico. No, he visto películas, pero... A mí me han platicado. Fui muy descriptiva, pero he leído varias novelas. Y ahí ocurren cosas por el estilo. Ay, es que ¿a poco no es como que... eso de lo prohibido es lo deseado o lo... Lo prohibido es lo más abierto. ¿Sabes qué? Es que ni te lo cuestionas. Es de... se me hace que es la parte, pues, más honesta y más instintiva y más brutalmente animal que tenemos. Es esa onda de... no te cuestionas ni... o sea, estás concentrado en... me gustas... O sea, a veces ni tienes que decir nada. Ahora, en la época de nuestras abuelitas, abuelitos... Sí, ves, pensé que ibas a decir, en las épocas de las cavernas... Era muy difícil semejantes cosas cuando salíamos, ¿verdad? Pero de pronto, estas nuevas generaciones es... es mucho más fácil. Es el... el free y al día siguiente, ni me acuerdo de ti, ¿eh? ¿Sabes cómo dicen ahora coloquialmente? Pues le ponemos y no pasa nada. Le ponemos... Ah, ¿sí? Le ponemos Jorge al niño. Si no se cuida, bueno, también es todo un tema. Pero, es cierto, anteriormente había como toda esta etiqueta, pudor y todo el estigma de... Eres una cualquiera, si no... o sea, ser recatada, ser una niña decente, estaba muy mal visto y ahora tal parece que se ha relajado la moral y otras cosas. Entonces, según encuestas, dicen que ya las mujeres no se sienten tan ni culpables ni utilizadas. Es más, lo disfrutan y lo propicien. Así es. Fíjate que dice un estudio en un portal de búsqueda de parejas que si existe química y atracción física en el primer encuentro, la respuesta de un 33% de hombres y de un escaso, dice, 15.5% de mujeres sería un rotundo sí al sexo en la primera cita. Esto es al sexo en la primera cita. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera hay cita y hay esta onda de urgencia? De plano. Lo necesito. Tengo hambre de ti. De plano. Estás viendo a un desconocido y le dices, ven acá, chiquito. Ven acá. ¿Tienes hambre de mí? No, yo creo que ni pides permiso, ¿no? Es como cuando se te antoja un pastel y dices, ¿no? De una probada. A ver, se acostumbra mucho que un poco para el hombre es una señal de victoria, salir y vas con los cuates y al día siguiente presumir que te fuiste de cacería y que tuviste éxito y ¡yes! ¿No? Nos tocó. Pero en el caso de las mujeres, ¿también lo presumen o no tanto, Wes? Mira, plática. Somos más discretas, ¿no? Sí. Más angustias, tal vez. Ajá. No sé, tal vez se lo cuentas a una amiga como, ¿qué crees? O sea, pasó tal, tal, tal. No, no es cierto. Como más esta onda de, pues, de complicidad. Pero no, no, no de... Lo que sí creo que tienes razón. Ha cambiado esta parte de verlo como algo pecaminoso y algo... Claro, todavía lo sigue habiendo. Y creo que... Que nunca digas nunca, ¿no? Porque de pronto, nunca digas nunca, jamás... De esta guano beberé. De esta guano beberé. Ahora, también está el tema de si dar o no el teléfono a esa persona con quien tuviste sexo casual, ¿no? Es... Te volteas, te levantas en la mañana y dices, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo llegaste a mi cama? No, y bueno, la verdad es que sí, supongo que hay todo un tema de la culpa y de resaca, ¿no? Es como cuando tomas o te desvelas que la cruda dices, tengo una cabeza que no es mía, supongo... Es esa parte, ¿no? Ok, sí. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Ahora, yo he visto algunas escenas de películas también, me han contado. Mira, qué cinéfilos somos. Sí, la verdad, nos encanta. Entonces, te levantas, pues le pasas una toalla, un jabón, qué sé yo, y cierras la puerta al salir. Dime tú si eso está padre o no tan padre. No, la verdad es que es más un, digamos, deseo fantasioso que en la realidad debe ser como sumamente... ¿Sabes? Siento que las mujeres tenemos que tener algo más que atracción. Bueno, claro que sí lo hay, no digo que no, pero supongo disfrutamos más cuando es alguien a quien amas. Y muchos universitarios opinan lo mismo cuando han realizado encuestas y según varios estudios, el sexo con amor se disfruta más. Eso es un hecho. Bueno, no solamente eso. Cualquier cosa con amor se disfruta más. Exacto, exacto. Este, albóndigas, este, un sándwich, lo que sea que hagas. Un paseo en el parque. Hazlo con amor y te aseguro que va a estar delicioso, lo que sea. Lo que sea. Incluso pan y un bolillo, no importa. Pero sí, en cuestión de sexo también creo que hay como esta parte de complicidad y de, ¿sabes? Es algo tan íntimo y tan, pues, así como desnudas, no solo físicamente, parte de tu esencia y quién eres, ¿no? Como que... Mira, a mí me pasó, pero hace mucho tiempo. Difícil de acordarme. Pero sí, recuerdo que al día siguiente sentía yo una, pues, no culpa, pero sí una resaca. Como un vacío. Híjole, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dios, qué hice. Porque es que además, ¿ahora qué? O sea, como dices, que te despides, nada, como si no pasó nada y, ah, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O alguien tiene la expectativa de, igual y de aquí puede surgir algo, porque en ocasiones puede de un sexo casual surgir una relación o no. Tener un niño. Bueno, puede ser. Es muy mala suerte, pero no dudo que sí, ¿no? O sea, puede ser. Primero acá muy jícamas con chile y luego de, tómale, se sacó la lotería. Y cuando nos encanta, ¿verdad? Que dices, oye, no es tú nada mal para hacer sexo casual. Yo sí lo repetiría. De vez en cuando, esas parejas que nomás para, cuando, para el antojo, para la hora del monchis. Oye, me pica aquí, me rascas, ¿no? Por ejemplo. ¿Dónde sería como, como estos lugares que, que pueden propiciar estos encuentros? Yo tengo una larga lista. A ver, por ejemplo. ¿Cuándo regresemos, te parece? ¿Ya te quieres ir? ¿Sí? ¿De plano ya? Claro, cuando regresemos te cuento. Ay, macala siempre. ¿Cafecito? Bueno, pues nos echamos un cafecito. ¿Cafecito con leche? ¡Cafecito con leche!